Esta semana en Open Expo tenemos eventos y webinars para todos los gustos. El Open Expo Business Live Cloud Day, un evento híbrido que forma parte de una serie de eventos destinados a soluciones tecnológicas empresariales. La Mesa Redonda, Ciberseguridad, Hackers y Sociedad en colaboración con MyPublic Inbox. Una entrevista sobre inteligencia artificial con la experta Nerea Luis, ingeniera de inteligencia artificial en Singular. Y un debate con la reconocida organización Alastria Blockchain sobre blockchain y nuevos modelos energéticos. Si más que webinars y eventos lo que te apetece es escucharnos con una taza de café, esta semana en Más Allá de la Innovación no puedes perderte la impresionante historia de superación de Gema Hasenbey, la interesantísima entrevista a Javier Martín sobre OKR en el programa Producto Digital, los dos minutos que nos regala Selva Orejón sobre la importancia de tener a buenas personas en los equipos y el resumen del evento de W Startup Community en Cataluña, organización que fomenta el emprendimiento femenino sobre la que podrás saber más en nuestra sección solidaria Pon tu granito de arena. Y ahora nos pasamos a las lecturas y en tu biblioteca podrás encontrar el divertido libro Microhistorias, anécdotas y curiosidades de la informática en la editorial 0xwork, en la que cuentas con un 10% de descuento en todos sus productos gracias Open Expo. El código lo puedes encontrar en la propia newsletter. En el blog, esta semana destacamos la superentrevista con Isaac P. Espinar, experto en open source y software libre y autor del blog Architecnología. Y entre los artículos de nuestros colaboradores, Cristina Pérez Lozano, Gabriel Cuesta, Luis López y Javier Garrido, esta semana hablamos sobre Deep Learning, Lara Bell y temas como si vamos hacia Megalópolis o si vivimos en una simulación. Y para finalizar, simplemente recordarte que para la próxima newsletter del 23 de febrero publicaremos secciones como Talento Digital, Open Jobs, Formate con Open Expo y El Rincón del Emprendimiento. Secciones para las que no dudes en mandarnos tu perfil profesional, tus ofertas de empleo, cursos y o proyectos empresariales y les daremos visibilidad. Gracias por ver el video.